Y viajaríamos a San Luis Misur. Domingo 30 de abril de 1989. Costa Rica alineó a Conejo, Quesada, Flores, Montero, Díaz, Marchena, Chavarría, Hidalgo, Callazo, Solano y Roden. Jugaría por cambio Edwin Salazar. Directores técnicos Marvin Rodríguez y Antonio Moyano Reina. Árbitro central Rodolfo Méndez de Honduras. Al minuto 72, Tabaré Ramos anota Call para los Estados Unidos. Vendría una jugada muy controversial que daría el empate a Costa Rica. Pero el árbitro la anotó. Vendría una jugada muy controversial que daría el empate a Costa Rica. Este día todo estuvo en contra. En el minuto 90, Mauricio Montero falla un penal que nos hubiera dado el empate. Marcador final. Estados Unidos 1, Costa Rica 0.